Ya llegó la música que puede Esa es la de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ha dejado huellas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla Si ha dejado huellas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, no, no y no No la olvido, no No la olvido, no No la olvido, no No, no y no No la olvido, no No la olvido, no No la olvido, no No, no y no ¡Ay, mujer traicionera!